Lo primero de todo, una breve valoración, José Antonio Puello. ¿Qué supondría para el comercio un toque de queda a las 8 de la tarde? Sería la enésima mala noticia que estamos recibiendo desde marzo del año pasado. Sería también reducir el número de flujo de clientes. Está reducido en los bares, está reducido el aforo en los comercios y en los restaurantes y también la atracción que pueda tener Zaragoza para que venga gente a comprar. Por tanto, sería otra noticia negativa que haría bajar todavía más las ventas. Porque además ya estamos viendo que el flujo de calle de peatones es continuo, pero claro, si el toque de queda es a las 8, a partir de las 7 y media ya poca gente queda en la calle. Hablábamos de si esto puede ser una oportunidad para racionalizar los horarios en el comercio, que lo que estamos viendo en los últimos años es la tendencia opuesta, es decir, cada vez más tarde se cierre a las 8, a las 9, a las 10 incluso. Claro, parece ser que hay una tendencia, yo creo que impulsada por grandes grupos de distribución que están muy interesados en que estos comercios permanezcan abiertos hasta las 10, fines de semana incluidos, pero tenemos que darnos cuenta también todos que todos somos seres humanos, todos tenemos nuestra vida familiar y la que tenemos que conciliar. En estos momentos las grandes superficies abren 90 horas a la semana, yo creo que tienen muchísimo tiempo para poder ofertar sus productos a los clientes a vida cuenta de que la jornada de trabajo es de 40 horas. Manuel Viver, el propietario de esta de comercio que tenemos justo al lado, me decía que no faltan horas para comprar si acaso falta dinero. ¿Coincide con esa afirmación? Hay un ánimo de compra muy bajo, la confianza del consumidor está disminuyendo, el ánimo de los empresarios también está muy bajo porque tenemos también nuestros problemas, como todos podemos imaginar. Por tanto, el ánimo del consumidor y en las perspectivas de futuro, de la economía, de lo que venga en el futuro, pues también está haciendo que la gente ahorre y que haya un ahorro del miedo. Y ya para terminar un sí o no, ¿se imagina un pequeño comercio, un comercio en general cerrando a las 6 de la tarde de manera habitual? En España y en Aragón, no. Y en la mesa de debate que tenéis ahí, Miriam, ¿se lo imaginan? ¿Sería posible una racionalización de horarios, por otro lado, tan necesaria para conciliar? Pues como lo veis, ¿se podría cerrar a las 6 de la tarde trasladando este horario, pues como al resto de Europa, cambiando los hábitos? Para eso habría que cambiar los hábitos de los españoles, de los aragoneses. ¿Veis un comercio que no cierra al mediodía y a cambio cierra antes, obligado quizá por las restricciones de la pandemia? ¿Se puede convertir esto ya en una dinámica? Yo, por desgracia, creo que no, que no va a ser así. Hay un interés desde hace tiempo en una racionalización de los horarios para que esa conciliación de la vida familiar y laboral sea verdaderamente más efectiva. Esto es muy difícil si el comercio abre a las 5 o a las 5 y media por la tarde. Comentábamos hace un momento a micrófono cerrado que en Manchester a las 4 de la tarde, ahora en enero, ya han cerrado las tiendas. Aquí las abrimos a las 5 y media. Y podemos estar en las tiendas hasta las 10. Esto hace muy difícil compatibilizar eso con una conciliación que sin duda sería deseable, pero en España somos más tardanos. No comemos a las 12, comemos más tarde. No cenamos a las 6 o a las 7, cenamos más tarde. Entonces es bastante complicado. Pero desde luego habría que decir también al pequeño comercio, que sin duda las está pasando canutas, vulgarmente, que abran cuando le venga bien a la demanda. Las personas a lo mejor pueden comprar a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde. Claro, esto de decir, no, es que conciliar quiere decir que yo abro a las de 10 y media a 1 y media y de 5 y media a 8 y media. Hombre, esto a lo mejor hay que también revisárselo y poner el horario adaptado a la demanda. A la demanda. Conrad, ¿qué querías decir? Yo creo que la mentalidad hispana va a ser complicado. Es verdad que el COVID nos va a cambiar a todos. Es verdad que el tema del comercio electrónico cada vez se apuesta más. Y eso también va a cambiar los hábitos nuestros y también los comercios. Pero al margen de todo eso, yo lo que no entiendo es que se puede conseguir adelantando dos horas el toque de queda a las 8. Es como si de 8 a 10 hubiera aquí un descontrol en este país, una happy hour. Pero claro, es lo que planteaba Analo de adelantar el cierre a las 6. Porque se supone que si el toque de quedas a las 8 no se puede apurar hasta esa hora para estar en la calle, sino que todo se adelantaría. Porque los comercios se quejan de que de 7 a 8 o de 6 a 8 es cuando se producen los hábitos habituales de los españoles, lo que estaba diciendo Juan, las compras. Pero si el toque de quedas a las 8 se tiene que adelantar el cierre dos horas antes. Yo ahí sigo siempre lo que dicen los médicos y los sanitarios. Nadie habla de cerrar antes. Siempre hablan de autoconfinamiento.